Mira lo que ha pasado ¿Escucháis? Bueno Ya veo, ¿no? Estamos aquí, ya lo veis Ahí tenéis el teléfono Y si queréis cambiar neumáticos, unos precios de la leche Pero de la hostia, ¿eh? Así que nada, chicos Bueno, amigos, pues aquí estamos con el neumático que ya sabéis que tiene aquí un tajo Ya veis, ¿eh? Y pierde aire a mansalva Así que aquí un taller Que es cliente mío, que suele llamarme para hacer portes Me va a poner otra que tiene Es de diferente medida, pero bueno Hasta que lleguen las nuevas, pues ya está Me ha dicho que me pone otra y ya está Que esa es sacarla de repuesto, la hostia, es un coñazo Me pone otro neumático que tiene aquí Y listo, ¿eh? Es un pelín más estrecha, pero bueno, nos sirve igual, igual Así que vamos a ello Una de esas vamos a poner Bueno, para ello Metemos una velocidad Para que la furgata no se vaya para adelante El freno de mano Y metemos el gatito aquí ¡Miau! ¡Venga, gatito! Lo metemos aquí A ver ¡Vamos tú! Esperad, ¿eh? Ahí mismo ¡Hala! Ahora giramos el mango Y subirá para arriba Ahí está Sí, señor ¡Vamos tú! Ya se está levantando la rueda ¿Lo veis? Ahí está Bueno, lo voy a bajar un poco Porque luego para meter el otro ¡Hostia! Si no hay que levantar mucho Así que Ahí lo tenemos Listo Va a sentenciar Quitar el tapacubos Y con la pistola ¡Ta, ta, ta, ta! Aquí tenemos el neumático donante, ¿vale? Es de las mismas medidas Pero un poquito más estrecho Que para Un día o dos Mientras vienen los otros neumáticos Nos va A solucionar la papeleta Ahora pues nada Cogemos la pistola ¿Eh? De impacto Y Aflojamos los tornillos Bueno, como veis aquí Hay una vespita primavera ¿Eh? Guapa, guapa Ya la veis Bueno, le van a poner un turbo ¿Veis aquí que hay un turbo en el suelo? Le van a meter un turbo a la despa Y esto se va a poner en cerca de 70-80 caballos Esto caballito solo con el puño ¿Eh? Puño roscado, caballito en cuarta Una primavera, ¿eh? Muy chula Ya tuve yo una como esta blanca No sé si tengo algún vídeo de ella No sé Porque fue en el 2006 o así Cuando todavía no había móviles Que grababan vídeos Bueno, sí grababan vídeos Pero nada De 10 segundos Y se te llenaba la memoria Ahí tenemos Pistolita Power Estoy aquí con un chaval Que es de mi edad, joder Nos llevamos 15 días Del 75 Ahí está El tajo Sí señor, mirad Así que hasta que lleguen las nuevas Vamos a poner provisionalmente Otra para ir tirando Hoy Bueno, ya veis Está esto como nuevo New A ver las pastillas Bueno Voy a poner la luz del móvil Y ahora os enseño Ya tenemos luz Ahí está la pastilla No sé si lo veis Las de atrás Son un poquito más No tienen tanto ¿No veis? Bueno Aún tiene para Para ir tirando Y la otra A ver si la veo Vamos a mirar por aquí Joder A ver si entro Voy a dejar el móvil Y voy a mirar El neumático que vamos a poner Marca por tran Por las trancas Así que Ahí vamos Para quitar el neumático viejo Pues nada Se saca el obús de la válvula Se le quita la presión Así nos ahorramos tiempo Y ahora pues eso Se va destalonando El neumático ¿No? Se destalona Primero de un lado Eso es Primero de un lado Venga Para que aprendáis A cambiar neumáticos Venga No sea que os falte trabajo Y tengáis que ir a un sitio aquí ¿Eh? Así ya sabéis No tenéis que ir a hacer Un curso de De aprendizaje Ahora Pamba Para adentro ¡Ay! Sí señor Pobrecito a mi neumático Si ya era como de la familia 140.000 kilómetros Y todos esos panarros Que decís Que está cristalizado Oye Que tiene tres añitos Esto Como el chicle está Blandito Blandito ¿Qué os creéis? Están Vamos Si ahora la tiro por aquí Se va a Donosti Sola Se conoce el camino Perfectamente Si os queréis cortar las uñas Metéis ahí entre medias El dedo Y te lo deja Vamos Ahora os voy a explicar Donde se Se queda el neumático Entre la llanta Y Pues lo dicho Se le va dando Y tracatra Ahora se pone aquí Ya sé que os gustan más Los vídeos de esas chicas Con tacones Que cambian los neumáticos Pero En este caso Somos aquí Dos caseritos Cambiando Un neumático Aquí palanca Ahí está Y ahora Luego sacamos el otro lado Y listo Calisto Bueno Ambo El siguiente en bikini Tacones La siguiente te hago vídeo Ya Montando las ruedas nuevas Publicidad de la buena Bueno Siempre tienes buenos precios ¿No? De los mejores Eso es Validad Esquicio Mira ¿Recuerdas el pinchazo Que reparemos? Ahí está Sí señor El choricito Ese es el taco ese Que se mete Por dentro ya veis Que están de puta madre Y Y esto ya veis Mira Yo clavo la uña Y se mete Vamos Esto blandito Blandito está No digáis que esté Acristalado Así que esta Fuera Y ahora El neumático Con 140.000 kilómetros Ahí se queda Luego hay que pagar Una tasa de descontaminación Igual que cuando Cambies el aceite Y eso Y aquí tenemos El neumático Por trans Por trans Por las trancas Aquí tenéis Los que no tengáis Sentido el humor Mejor no veáis En mis vídeos Aquí lo pone Por trans Ah trans no Por tran Lo he dicho bien Por las Trancas A ver De cuando son Estos neumáticos Vamos a mirar La fecha Esto os lo voy a enseñar Para los que veáis Por primera vez El vídeo Vale Ya lo he explicado En otros vídeos Pero vamos a ver La fecha de fabricación Si es que la trae Porque este neumático Vaya usted a saber Donde se ha fabricado Eh En Corea A ver Si lo encuentro Eh Bueno No lo encuentro O no lo pone No lo sé Igual en algún sitio Estos coreanos Son la hostia Eh Joder Siempre van por libre Voy a enseñaros ahora La fecha de fabricación Bueno Aquí hay un coche Y este Fecha de fabricación Semana 26 del año 2017 Eh Ahí lo tenéis Semana 26 Del 2017 Esto Cuando vayáis a comprar Un coche seminuevo De estos de kilómetro cero Y todo eso Mirad estas cosas ¿Vale? Porque Si os venden un coche Con 15.000 kilómetros Y Tienen los neumáticos cambiados Y están Gastadillos Cuidado Eh Cuidado Con los kilómetros Esto nos dice muchas cosas De un coche Seminuevo De un coche que tiene un año O bueno Estos coches que te dicen Que no Que tiene 5.000 kilómetros 10.000 15.000 Viene la fecha de fabricación De las ruedas ¿Vale? Y mirad Las de adelante Y las de atrás A ver si coinciden 2018 Ah Joder Que sí Que sí Que sí Mirad Semana 9 Del 2018 Si está como new Está nueva Ala Bueno Tiene la mesilla Tiene la mesilla de noche Tiene la mesilla de noche Ahí la hostia Ya está Como Dios Quitamos el obús Ah vale Para que luego el inflado sea más rápido Eso es Lo dejamos aquí en esta esquinita Ese es el obús Para que veáis lo que es ¿Lo veis? Bueno Yo he fabricado de estos En latón Que luego llevaban un niquelado Con unas máquinas de decolectaje de precisión Durante 6 años estuve fabricando cosas parecidas a esta Bueno Vamos a darle aquí Los que no uséis vaselina podéis utilizar escupitajo también Va muy bien Y es orgánico y natural Y ahora pues nada A montar el neumático Bueno A los que no tengáis sentido el humor ya lo siento eh Pero bueno Alguna parida hay que decir Joder Que si no Los vídeos se hacen aburridos Encefalograma plano No ¿Veis? Ahora sin el obús Y ahora cuidado que esto ¡Pah! Ya veréis eh Igual me salpica a mí ¡Pah! 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 Ya está Se pone a 4 kilos Y listo Calisto Y se le mete el obús Claro Aquí hay que ser rápido eh Aquí no valen tonterías Bueno Lo que le he dicho es que Es más fácil Montar el neumático Que desmontarlo 4 kilos y medio 4 kilos y medio suelen llevar Pero bueno No suelen dar mucho peso O sea que Pues nada Y los neumáticos nuevos Ya los acabamos de pedir Así que cuando lleguen Los montamos Ya os haremos vídeo eh Que Aquí en Zarauz Buenos precios siempre En NTS Jesús Jesús Marilustondo En Zarauz Y servicio Y servicio Y servicio Pitau Os da hasta masaje Si hace falta Sin mariconadas Eso Sin mariconadas Si señor Bueno Luego cuando Llegue el neumático nuevo Ya os enseñaremos eh Como se hace el equilibrado Y como se hace todo Y luego Él consigue neumáticos A buenos precios Pero bueno Eso ya Si lo quiere contar Él Ya dirá o no Si quiere Se aprieta con la pistola Y luego Ya quitaré yo el gato Y todo eso Primero Siempre a mano ¿Vale? Si ¿No? Si para que coja bien la rosca Eso es No pasa nada Este móvil no Además A mis inscriptores les gusta Que se me caiga el teléfono Vale Las hay Atienda a la chica Si quieres que ya Hago yo esto Para chiquitos Ahora Cogemos el gato Y lo bajamos Mira Para el otro lado Así que con la mano izquierda Ya está Aparcamos el Ferrari Que rojo Vamos aquí Bien aparcadito Que no moleste Y ahora pues nada Ponemos el tapacubos este Más feo No se puede ser Yo no sé Vamos a ver Estaba antes esto Aquí Así que Así que Es que con una mano ¿Qué queréis? Je A ver Listo Tócalo esto Unas pataditas Para ajustar Izquierda Derecha Y listo Bueno Al próximo vídeo Os voy a enseñar Donde estoy por fuera Allí en Estamos aquí Ya lo veis Ahí tenéis el teléfono Y si queréis cambiar neumáticos Unos precios de la leche Pero de la hostia Así que nada chicos Hasta el próximo vídeo Agur, adiós